¡Hey! Más de todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft, nos encontramos aquí en la modalidad de juego de Skywars, de Cubecraft Y bueno, es la primera vez que vengo al mapita de Trish Y no se llena entero, eh La primera vez, no sé por qué, pero el mapita de Trish es uno que le gusta mucho a la gente Solo que no sé por qué, no se ha llenado enterito Y bueno, hemos cogido este kit, vale Tenemos un pico para atacar Es muy raro que no se haya llenado porque se suele llenar súper rápido este mapa Está como muy demandado, podríamos decir Y voy a ir a esta isla, ¿por qué? Porque tengo cofres gratis Sí, 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 como lo estáis oyendo Cofritos gratis Y a ver, vale, vale, vale La espada que me faltaba, perfectísimo Y... bueno ¿Pero qué me estás contando? Full Diamond, chaval, con este cofre de aquí abajo Podría haber cogido la súper chetada, eh, de espada Pero bueno, no me he querido arriesgar y he cogido mejor Por... la... la... esto, la Iron Golem Y a ver, aquí tengo otro cof... otra isla sin cofre Gratis, claramente Me voy a quedar con ella Y me hacen falta, pues, manzanitas Y cubos de lava A ver si en esta isla los hay Recemos Bueno, flechitas y bloques Bueno, 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 bueno Sí, 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 sí que lo sabía, eh Aquí hay un cubo de lava Y aquí hay manzanas Vale Y aquí hay comida normal Tenemos cuarenta y cuatro flechacas Ah, my, que viene Que viene Vas a pillar, compañero Lleva la espada súper chetada Eh, 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 eh Madre mía, que no le podía dar Ojo que viene este ¡Vamos! ¡Épico! Madre mía Y este tío va a pillar con flechas Vamos Vamos Le falta una Chicos, le falta una ¡Vamos! Le faltaba una clarísimamente Vamos a coger esta espada Vale, la acabo de tirar, ¿no? Sí Eh, y... Vale, aquí está 8,5 de daño Eh, a ver por aquí que hay Flechas, las tengo Y... Uf, ese tío se lo llegó a tirar ¿Qué hay, qué hay, qué hay más? Nada de interesante Vale, el caso que Vamos por aquí ¡Oh, manzanitas de oro! Perfecto Y más bloques, eh Sí, sí, sí Ojo, que viene, que viene Que viene O sea, ha pasado de largo Ah, no, que encima voy y lo tiro Vale, tengo poca vida, chicos Tengo que reventarle un poquito a flechas Vale, vale Se acaba de caer Y gano la partida ¡Épico, chaval! Este tío se cae por aquí solo Ese le doy y cae Y luego matamos ahí Como un team de tres Si podríamos decir Madre mía Qué rápida esta partida Así que me he quedado con un poquito de ganas Y vamos a hacer otra Bueno, la partida de Trish Ha sido como muy, muy rápida Y a ver Estamos aquí en una mapita de Pokémon Eso sí ¿Qué Pokémon ha tocado? Ostras De fuego y volador Perfecto Perfecto Me va a tocar muchos ánimos Vale, tengo cofre fuera Así que podría ir Rápidamente a por este tío Que tengo aquí a la izquierda Sin que se dé cuenta Y sin bajar a por el de abajo Y creo que lo voy a hacer Porque tengo Ojo que me matan Ay, madre mía Me equipo, me equipo, me equipo Vale, perfecto Ahora ya no pueden Es que tengo que coger el de abajo Porque no tengo arma Bueno, percherita Pero sin arma Igualmente Tenemos un arco encantado Que vamos a ir a por el tío este Que me estaba ahora Molestando con sus flechas Y nos vamos a hacer Una super espada Ahora veréis que es para más tocha Uf, Dios mío Oh, Dios mío De maderita Sí, sí, sí Vale, vale Y a ver, a ver Este, a este A ese lo dejo en paz Y voy a ir a por este Porque me estaban lanzando flechas Y eso no me gusta ¿Qué dirías? Matarme solo empezar Y quedarte con mis cofres Ay, no, no Que me mata Uf, suerte Que es un poco noop Y no ha cogido ángulo Que como lo llegué a coger Me mata Me la he jugado muchísimo El tío no lleva nada de armadura Vale Ojo Nos lanza flechas, eh Tengo arco encantado, compañero Sabes que si te doy tres flechas Te mato ¿Vamos? Ah, no, pues cuatro Vale, pues cuatro Sí, sí, sí Comemos un buen pescado Y vamos con este bloque de madera A tapiar esta lava Que nos ha puesto el chavalín Vale, y aquí tenemos todas sus cosas No sin olvidar Las flechas, claramente Y... ¿Qué tenía? Pues vale Tenía bloques Tenía otro cubo de lava Huevos Un casco Y no tenía espada Bueno, tenía una de madera como la mía Pero bueno Vale, bajamos Y a ver si se había dejado algo en el cofre este De abajo Vale, no Lo ha cogido Todo menos la experiencia, eh Y vamos a hacer puente Hacia esta isla A ver si nos sale también esta partida Como la de Tris, eh Sí, sí, sí Vamos Vale, el tío está haciendo puente Yo le voy a hacer aquí Un poquito de puente escalera Vale, como tenemos Bueno, no tenemos muchos bloques Pero bueno A ver, compañero mío Ya no me voy a comer la manzana Porque Porque tienes poca armadura Ostras Espada de diamante Encantada Con empuje Uno mínimo Ese tío se había cogido el kit De los encantamientos, tío Me ha arriesgado demasiado Debería haberlo tirado Si no quería tirarlo Porque me quería quedar con sus cosas Y más con su espada Pero bueno Vamos a hablar Si es ya la última partida Bueno A ver si podemos aquí finiquetar el vídeo De Desert En el mapita de Desert Y vale Sunset, madre mía Han botado Sunset, en serio Pero bueno Me ha dejado algo despagado El tío este que tenía Pues la armadura Muy poquita armadura Pero tenía Una espada con diamante Encantada De empuje De verdad No entiendo Cómo podía tener esa espada Pero bueno Nos ha tirado También hemos tenido mala suerte Que nos ha tirado al vacío Y no dentro de lo que sería El puente que teníamos hecho Y Vale Tenemos esto Y tenemos un hacha Para coger el otro cofre Y también coger mucha madera Si, si, si Vale Y tenemos aquí el otro cofre Bueno Armadura Y tres cubos de lava Tres cubos de lava Increíble Vale Cogemos esta Madera Y un momento Vale No me viene nadie Perfecto Nos equipamos las botas Y Podremos ir a por este tío Si, si, si Yo creo que lleva espada legendaria Y con esa espada Que me dan Es muy sabrosa Ah No está encima No sé dónde está Ah, que se ha ido Que ha hecho puente Vale, vale, vale Ojo Que va full diamante Ha pillado De lo lindo Con dos toques Bueno, no iba full diamante Pero casi Ha pillado con dos toques Estaba comiendo manzana Porque no tenía casi vida Y habrá dicho No, me ha vino por detrás No puede ser Pero bueno En el caso Que tenemos aquí Muchos bloques Tenemos casi tres stacks De bloques Y a ver Vamos Uf Saltamos Perfecto Uy, me he caído aquí Y a ver Cuatro jugadores Un momento que los localice Quitamos el cactus Uno, dos Yo tres Y el cuarto Ah, vale Son team El cuarto está con Un amigo suyo Que es de team Y a ver Intentaremos Ganar Sí, sí, sí Vale Ya quedan tres Vale, perfecto No Se han traicionado Creo Vale, creo que El del Ha muerto uno del team Sí, sí, sí Vale Ostras Que no tengo arco ¿En serio? Ay, qué pena Y este me está haciendo aquí La de la metralla Joder Eh, pero que tiene empuje Este tío ¿Qué? Con el arco A ver Vamos a poner aquí Una pequeña muralla Porque Es muy pesado Con las flechas Uf, pensaba que venía Os lo juro que he escuchado Bloques Pensaba que venía A ver Vamos a comer una manzana Primero que nada Y deberíamos encontrar Un arco Porque tenemos 58 flechas Oju Tío Pesado con los huevos También Ah, ¿dónde está el tío? Ah, vale Se pegan, se pegan, se pegan Vamos, eh Vamos Que ahora estarán débiles Vale, perfecto Vale Y abre el cofre Abre el cofre Y mientras abre el cofre Le voy por detrás Y lo mato Sí, señor Señor Tienes que tener cuidado Si me lanzas flechas Luego iré por ti El caso que hemos ganado aquí En la tercera partida Bueno, aquí vamos a dejar el vídeo Espero que les haya gustado Dejen su like Y compartan el vídeo En sus redes sociales Si les ha molado mucho Y bueno Un abrazo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós